Esto es un cubo de Rubik, creado en 1974 en Hungría por Erno Rubik. ¡350 millones de cubos que ha vendido este señor! Se ha forrado complicándonos la vida. Esto ha estado siempre en mi casa. ¿Lo he conseguido hacer alguna vez entero? ¡Jamás! Igual hacía una cara y acababa sudando. El propio creador tardó más de un mes en completar el cubo entero. ¿Y quieres que lo haga yo sin ayuda? Me he tenido que comprar uno nuevo para poder tenerlo montado. ¡Ay, no, 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 no! Yo, que no soy capaz de hacer un puzzle de Mickey Mouse de 20 piezas, ¿cómo voy a hacer esto? Este me lo ha dejado un amigo. ¿Os parece normal? Estáis locos. ¿Pero cómo va esto? Pero si no tiene sentido. Hay gente muy obsesionada con este juego. El récord del mundo está en hacerlo en 4 segundos. Lo que tardo yo en coger aire para empezar a hacerlo. Yo os veo haciendo los cubos a toda velocidad. Si es que se van a hacer un nudo en los dedos. Al final hay que hacer lo que hemos hecho todos. Quitar las pegatinas y volver a pegarlas otra vez.